Un sapo, 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 que nadaba en el río, 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 con su tráquea. Un amigo, 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 que se llama Jesús. Un río, 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 con su tráquea. Un sapo, 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 alivio, con un troco, con un troco, con un troco, que tenía un amigo, amigo, amigo. De esta manera los pequeños tuvieron su espacio en la actividad denominada Toma de la Ciudad en el Parque de San Isidro del General, organizada por la Asociación Fraternidad de Ministerios Cristianos de la Región Brunca. Hemos decidido tomar la ciudad de Pérez Celedón, así la hemos llamado. Es un evento donde todas las iglesias cristianas de Pérez Celedón se unen aquí en el Parque Central para declarar que Jesucristo es el Señor de este valle, del General. Es un evento que ya hemos hecho por cinco años, este es el quinto año, donde se hacen diferentes actividades, se da alabanza, se dan mensajes de la palabra, se ora por el cantón, por los diferentes distritos del cantón, por la economía del cantón, por el gobierno local de nuestra ciudad. También se hacen artes, porque también se alaba a Dios con las artes. Hubo grupos de alabanza, oración, presentaciones artísticas, actividades recreativas y más. Un evento especial para los niños, pintacaritas, también se le habla un mensaje de esperanza a todas las personas que pasan por el parque y también en lugares estratégicos de la ciudad. También los jóvenes tienen una participación especial, elaborando carteles con mensajes positivos, con mensajes de esperanza. Luego se hará una cadena humana con estos carteles en diferentes puntos de la ciudad. Creemos que este día es un evento de más éxito, una actividad de más éxito, porque vemos que se ha congregado mucha gente, se ha reunido mucha gente y vemos que acudieron a la convocatoria, entonces estamos muy contentos, muy felices. Esa actividad la llevan a cabo por quinta ocasión. Bueno, son alrededor de 45 iglesias, pero hoy, bueno, no están todas presentes, pero sí vemos que hay un gran apoyo. Y están bastante contentos, me imagino. Sí, claro, estamos muy satisfechos, porque durante todo el año trabajamos en la organización del evento. Entonces, un grupo, una comisión y, bueno, todos los pastores, la fraternidad. Pero hemos tenido visitas de gente de diferentes lugares, ¿verdad? Creo que de la zona de Los Santos hay un grupo de alabanza, tenemos un evangelista desde África, entonces son diferentes personas que hoy nos acompañan. Este tipo de actividades esperan continuar realizándolas. ¡Gracias!